Soy Daniela Lippmann, tengo 16 años y soy pianista. Provengo de una familia musical, mi papá es violinista y a la edad de cinco años me compró un pianito eléctrico y ahí empecé a practicar todos los días y me fue gustando más y más el instrumento y poco a poco empecé a aumentar las horas de práctica al día y ya a los siete empecé a competir nacionalmente, a los ocho internacionalmente. Sí, es muy difícil de hacerlo, pero es muy competitivo, entonces por esa razón, tener una carrera realmente muy grande o muy exitosa es algo que poca gente tiene. Se me hace muy padre seguir inventando y creando música en 2019 y seguir como que haciendo el mundo de la música clásica más grande, seguir creando más piezas para que los pianistas de hoy en día no solamente toquen lo que se escribió hace 150 años, pero también lo que se está escribiendo hoy en día y también se me hace muy muy bonito porque es como una extensión de la cultura de hoy en día, estás creando cultura constantemente. La música es algo universal y para mí lo más importante de tocar música es transmitir emociones, ideas en una manera personal para que lo que tú tengas que decir es diferente a cualquier otra persona y es algo que impacta a la gente de una manera muy profunda. Y yo creo que ese siempre ha sido el reto para cualquier músico desde que empezó la música y sigue siendo el reto hoy en día poder compartir esos sentimientos, no solamente las notas. Cámara de Comercio de Guadalajara, la Fuerza Empresarial de Jalisco. Cámara de Comercio de Guadalajara, la Fuerza Empresarial de Jalisco. Cámara de Comercio de Jalisco. Cámara de Comercio de Jalisco.